El evento se trató de celebrar el Día de la Biodiversidad, que es una celebración mundial que viene desde el Convenio de la Biodiversidad Biológica. Desde CONAP, como punto focal del Convenio de la Biodiversidad Biológica, pues el día de hoy se está celebrando ese día a través de este evento que contempla la presentación de un documento sobre conocimiento tradicional y la presentación de los avances que se tienen en cuanto a maíz y livestre en Guatemala. Esto es importante dado que conocimiento tradicional es parte de lo que se trata entre el Convenio de la Biodiversidad Biológica, que muchas veces se olvida ese tema y que está contemplado entre uno de los protocolos del Convenio de la Biodiversidad Biológica, como es el protocolo Nagoya-Kuala Lumpur. Como CONAP estamos muy contentos de poder compartir dos publicaciones muy importantes para nosotros. El objetivo es hacer esfuerzos para compartir el conocimiento con la sociedad civil acerca de la importancia de la diversidad biológica, específicamente en algunas áreas de Guatemala. Y también se presentó el libro Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales, un enfoque desde un país megadiverso. Esto como una transferencia de conocimientos para que cada día tengamos más conciencia sobre la diversidad biológica y podamos valorarla. Este libro contiene una serie de reflexiones sobre en qué consisten los conocimientos ancestrales, sus características, algunos ejemplos notables dentro de la cultura de Guatemala y algunos factores también que están contribuyendo a su desaparición. Hay un capítulo explícito sobre un ejemplo muy a detalle que es la elaboración de la grasa del NIC. Es una práctica ancestral del pueblo de Rabinal en Baja Verapaz. Sin embargo, por diversos factores también es una práctica que está a punto de desaparecer. El objetivo de este libro es proporcionar esta información y hacer del público una conciencia y sensibilización acerca de los conocimientos ancestrales y su importancia en la conservación de la biodiversidad. Esta publicación la pueden encontrar desde la página de lesni.cona.gov.gt Consejo Nacional de Áreas Protegidas